Al término del encuentro en el que Lobos Buap goleó 3-0 a Cruz Azul, sucedió una acalorada discusión entre las esposas de algunos jugadores del equipo poblano. Fue en la zona del estacionamiento donde las señoras intercambiaron gritos altisonantes e insultos mientras esperaban a que sus esposos salieran de vestidores tras el partido. Tanto subió de tono el problema que hasta gente de seguridad del estadio tuvo que intervenir para que la situación no empeorara. Incluso, hubo jugadores que se apresuraron a llegar a esa zona para calmar la situación, que empañó la goleada del equipo de Lobos Buap.